En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde los comienzos del cristianismo, hubo hombres y mujeres que sintieron el impulso de dedicarse completamente a Cristo y al Evangelio. Un ejemplo interesante, es el del apóstol San Pablo. Pablo se consagra totalmente a la predicación del Evangelio. Para él, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Ese tipo de amor, que podemos llamar radical, total, es una característica de la religión cristiana. Algo que no aparecía en el paganismo. Ninguno de los dioses, de los muchísimos dioses del paganismo, reclamaba un corazón completamente entregado. Podemos decir que el paganismo parte de la base de que nadie va a ser dueño de tu corazón. Porque tú le tienes que dar culto a muchos dioses. Por el contrario, la religión de Judá y de Israel, la religión cristiana, tiene una perspectiva diferente. Para mí, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Ese amor radical, total, que vemos expresado, por ejemplo, en el apóstol San Pablo, también cautivó a muchos otros que son menos conocidos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, menciona el caso de un grupo de mujeres, hermanas entre sí, que se habían consagrado a Dios. Es tal vez de los primeros casos que tenemos de personas que sienten ese llamado a entregarse completamente al Señor desde una perspectiva de fe cristiana. Este modo de vivir para Cristo pronto llegó a producir una forma de vida que nosotros conocemos como consagración, personas consagradas. Muchas de estas mujeres se reservaron a Dios, se reservaron para servir a Dios, con tanta fuerza, con tanto amor, que renunciaron a algo que podría parecer perfectamente normal y natural, algo que otras hermanas cristianas tenían, el matrimonio. Por favor, caigamos en cuenta lo que esto significa. Piensa en el caso de dos amigas, vamos a suponer dos amigas, buenas amigas. Estas mujeres resulta que son cristianas, ambas han sido bautizadas, ambas aman a Dios, ambas van a la Eucaristía, ambas escuchan la palabra. Una de ellas escoge el camino del matrimonio, otra dice, yo no me voy a casar. ¿Qué ha sucedido? Ambas son cristianas, te repito, no estoy diciendo que una sea la buena y otra sea la mala, o que una sea cristiana y la otra sea pagana. Ambas son cristianas, ambas aman a Dios. Y sin embargo, una de ellas siente, yo no me voy a casar. ¿Por qué? ¿Por qué siente eso? Porque ha crecido dentro de ella un deseo intenso, un deseo, podríamos decir, total, de pertenecer a Cristo. Eso es lo que ha nacido dentro de ella. También sucede entre los hombres. El caso más conocido de la antigüedad es un santo que vivió en el siglo III. Ese santo se llama Antonio, San Antonio, llamado Antonio Abad. No confundirlo, por supuesto, con el franciscano San Antonio de Padua, que viene muchos siglos después, unos mil años después. San Antonio es otro que siente el mismo impulso. Podríamos decir que estos hombres o mujeres se sienten cercanos al llamado que tuvieron los apóstoles, por ejemplo. Porque es evidente que los apóstoles lo dejaron todo por Cristo. ¿Era más cristiana aquella mujer que dijo, no me voy a casar, que la otra mujer que dijo, yo sí me voy a casar? No, ambas son cristianas. Entonces, ¿cómo podemos entender que una sigue un camino y otra sigue otro camino? Pues, sólo lo podemos entender si conocemos algo de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo no sólo nos invita a que seamos buenos o seamos justos, seamos santos. El Espíritu Santo nos llama también con un llamado personal para que desarrollemos dones, regalos, carismas, que son de cada uno de nosotros. Hay una comparación muy bonita, que no recuerdo ahora si es de San Basilio o de San Juan Crisóstomo. Es la comparación del Espíritu Santo con la lluvia. Y dice este santo doctor de la iglesia que la lluvia es una sola, es la misma agua. Pero esa agua, si cae sobre la hierba, hace crecer a la hierba. Si cae sobre un árbol, por ejemplo, de naranjas, hace crecer árbol de naranjas. La misma lluvia produce en un árbol las naranjas, en otro árbol manzanas, en otro árbol cocos. Es decir, en cada uno el Espíritu Santo da una plenitud, pero no necesariamente la misma plenitud. Pueden ser caminos diferentes. Y eso es lo que ha sucedido con aquellas dos amigas. Ambas están abiertas a la acción del Espíritu Santo. Y una siente muy dentro de su corazón el deseo de formar un hogar santo. Qué lindo, formar un hogar santo. Otra, en cambio, dice, no, yo siento un impulso diferente. Yo me voy a dedicar solo a Cristo. Entonces, el primer punto en nuestra predicación es que el mismo Espíritu Santo produce obras distintas en los distintos cristianos. Es la diversidad de las obras del Espíritu Santo. Y por consiguiente, cuando hablamos de esa obra personal del Espíritu, no podemos hablar de mandamientos. Porque los mandamientos son cosas que rigen para todos. Por ejemplo, un mandamiento es no mentir. Y eso rige para todos nosotros. Yo no puedo decir que porque soy hombre, si puedo mentir, como tú eres mujer, no debes mentir. Yo no puedo decir porque yo soy adulto, yo sí puedo mentir, pero tú que eres niño, no puedes mentir. Yo no puedo decir porque soy colombiano, puedo mentir. Y si tú eres, qué sé yo, costarricense, o mexicano, o coreano, no puedes mentir. Los mandamientos son para todos. Los mandamientos se refieren a lo que es, llamémoslo así, objetivamente, bueno y correcto. Utilicemos la palabra correcto. Y lo correcto es obligatorio, es mandatorio para todos. Todos. En cambio, cuando una mujer siente el impulso de formar un hogar bien bonito, con unos niños que desde temprana edad amen a Dios, y que crezcan como verdaderos cristianos y buenos ciudadanos, como decía Don Bosco, cuando una mujer siente ese impulso, vamos a decir que es un mandamiento, que todas las mujeres tienen que formar un hogar. No, ese no es un mandamiento. Y cuando otra mujer siente el impulso de dedicarse solamente a Jesucristo, yo voy a ser de Cristo y nada más que de Cristo, eso es un mandamiento. ¿De modo que todas las mujeres tienen que hacer lo mismo? No. Entonces, ¿qué nombre le damos a eso? Ese es el nombre que la Iglesia Católica ha tomado. Se llaman consejos. Por eso, en la Iglesia de los cristianos, tenemos mandamientos y tenemos consejos. Esta claridad yo creo que es importante. Ese es un punto, al final vamos a poner el título de esta charla, pero ese es un punto que no debemos olvidar. La diferencia entre mandamientos, los mandamientos y los consejos. Diferencia entre mandamientos y consejos. Los mandamientos son para todos. Los mandamientos se refieren a lo que es correcto. Los consejos son personalizados, porque dependen de circunstancias a veces muy específicas, dependen de dones muy específicos, dependen de tendencias y de historias muy específicas. La diferencia entre mandamientos y consejos. Ambos nos los ha dado Dios. Dios nos ha dado mandamientos que nos rigen a todos. Y Dios nos ha dado consejos. Pero los consejos ya vemos que son personales. Personales. Viene una pregunta muy interesante. Está bien que los consejos no son universales. Los consejos son para cada persona. ¿Qué pasa si yo no sigo un consejo? ¿Qué pasa? Es decir, ¿Qué pasa si el Espíritu Santo de alguna manera me está sugiriendo un camino? Pero yo me resisto a ese camino. Me aparto de ese camino. La Biblia nos presenta una historia que tiene que ver con esto. Es la historia de un hombre llamado Jonás. Lo llamamos el profeta Jonás. Dios llama a Jonás. Es la historia que está en este pequeño libro. Es un libro relativamente breve. Dios llama a Jonás. Dios llama a todo el mundo para que profetice. No. Es un llamado particular, peculiar. Dios llama a Jonás. Y le dice, le dice a Jonás, ve y predica en Nínive. ¿Y qué dice Jonás? No quiero. Y se aparta. La historia de Jonás es una historia interesante porque parece que al final Dios lo obliga. Jonás huye, se monta en un barco para irse a una isla muy lejana, una costa lejanísima. Esa costa pues queda por el lado de Turquía, pero eso era muy lejos en el tiempo del Antiguo Testamento. Y él se va para Tarsis, una región lejanísima. Y viene una tormenta. Y en medio de la tormenta, los marineros dicen, ¿por qué está pasando esto? Y bueno, la historia es que descubren que todas esas desgracias tienen que ver con que Jonás está siendo infiel, podríamos llamarlo, a su vocación, a su vocación de profeta. Entonces, finalmente, lanzan a Jonás por la borda y un pez se lo traga y dura unos días dentro del pez. Toda esa historia. Y finalmente, el pez lo echa, lo vomita en otra playa y Jonás tiene que ir donde Nínive. Si hay algo que podemos aprender de esa historia, es que Dios realmente quiere que nosotros hagamos lo que Él nos sugiere. Es decir, la palabra consejo no debemos interpretarla como que da lo mismo una cosa u otra. Da lo mismo. No. Consejo no significa que da lo mismo. Consejo lo que significa es que no es igual para todos. No están obligadas todas las mujeres a ser esposas y a ser mamás. No están obligadas todas las mujeres a consagrarse virginalmente o monásticamente. No están obligadas. Pero, si bien no es cierto que están obligadas todas, si hay un consejo que yo veo con claridad en mi vida y yo desobedezco ese consejo, estoy poniéndome en un riesgo muy grande. Eso me lo enseña la historia de Jonás. ¿Qué estoy arriesgando si no sigo un consejo? ¿Cuál es el riesgo que tengo? Estoy poniendo en riesgo, por ejemplo, mi salud, mi felicidad, mi realización personal. Algunos llegan al extremo de decir estás poniendo en peligro tu salvación eterna. Ya es exagerado. Ya es exagerado. Aunque hayamos sido desobedientes a Dios, nosotros no debemos pensar que esas desobediencias automáticamente ponen en peligro nuestra salvación eterna. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué barro estamos hechos y porque Dios en su misericordia tiene nuevos caminos para buscar nuestra salvación. Además, pensemos una cosa, ¿no es verdad que todo pecado es una desobediencia? Por supuesto que sí. Todo pecado es una desobediencia. Y todo pecado supone que de alguna manera yo he obrado en contra de lo que mi conciencia me decía. Si, por ejemplo, pensemos en algo que no es un mandamiento sino un consejo. Por ejemplo, yo estoy estudiando, qué sé yo, en el colegio, en la universidad, estoy estudiando y resulta que hay una persona que me busca mucho, que quiere cada rato que yo lo escuche o que yo la escuche y me pide consejos. Ay, pero es una persona como tan intensa y como que siempre está ahí y siempre contando sus cosas. Y yo empiezo a cansarme de que esta es una persona que siempre tiene cosas tristes que decir y es como tan apegada y como tan dependiente. Entonces, me cansó, me cansó, me cansó esa persona. y entonces yo empiezo a rehuir a esa persona, empiezo a rehuirla, empiezo a evitar a toda costa encontrarme con ella porque estoy cansado, porque estoy fastidiado. Usted se da cuenta por la historia que le estoy contando, usted se da cuenta que es una historia de egoísmo. Yo podría ayudar a esa persona. Ay, pero es que ya me cansa, entonces ya trato, es más bien como de evitarla y que no me encuentre, no le respondo llamadas. O sea, todo lo que suele hacer uno para esconderse, para no mostrarse disponible y voy aislando y voy aislando a esa persona simplemente porque me cansa. Yo no le estoy haciendo ningún daño sino que trato como de no encontrar tanto. Ahí hay un egoísmo de mi parte y hay como una voz dentro de mí que me dice no descuides a esa persona, no tiene muchos amigos, realmente necesita una palabra, no te aísles porque si tú te aíslas, la aíslas, no le estás haciendo bien. Un día una noticia terrible y esta es una historia de la vida real aunque no me ha sucedido a mí. Una noticia terrible. Resulta que esta persona llegó a la decisión trágica de quitarse la vida. Cuando yo me entero del suicidio de esta persona entonces me acuerdo que yo mismo he sido muy egoísta, muy egoísta. Estaba yo obligado a darle más tiempo y más ya le había dado mucho tiempo. Tenía que darle más tiempo y tenerle más paciencia. Pues era un mandamiento es difícil decirlo. pues si está el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo pero muchas veces uno no sabe. Hay algo que queda claro sin embargo Dios esperaba más de mí. Dios esperaba que yo obrara de otra manera. Dios esperaba que yo fuera más generoso. Yo hubiera podido ser más generoso. Y si tú lo analizas y tú analizas tu vida te das cuenta que en muchos aspectos de tu vida tú hubieras podido ser más generoso, tú hubieras podido orar más, tú hubieras podido hacer más penitencia, tú hubieras podido formarte mejor, tú hubieras podido muchas cosas que tú hubieras podido. Y es evidente que cada vez que hablamos de algo que yo hubiera podido pero que no lo hice, ¿qué muestra eso? ¿pecado? ¿y qué muestra eso? ¿desobediencia? ¿qué clase de desobediencia? Desobediencia al Espíritu. He desobedecido al Espíritu Santo porque seguramente el Espíritu Santo me decía mira tenle paciencia tal vez le puedes explicar que estás muy ocupada pero pero no te desaparezcas de la vida de esa persona no te vayas así no le hagas eso tal vez el Espíritu Santo me lo estaba diciendo y yo ya estaba cansado y entonces pues mi egoísmo seguramente unido al egoísmo de otras y otras y otras personas fue dejando tan sola esta persona que llegó a esa decisión trágica ¿soy yo el responsable directo de esa muerte? es muy difícil decirlo yo creo yo creo que no se debe decir que yo soy el único responsable pero probablemente yo si soy un responsable yo no soy el único esa persona sufría mucho porque el papá la trataba como si no existiera la mamá siempre le decía que ella era una carga es decir hubo mucha gente que la maltrató mucha gente y tal vez hay otras personas que tienen otras responsabilidades pero yo no debo quitar el hecho de que yo yo tengo una responsabilidad ¿qué queremos decir con esta historia? queremos decir dos cosas primera que los consejos si obligan los consejos si obligan por supuesto mira esta frase el consejo que me obliga a mí no te obliga a ti el consejo que te obliga a ti no me obliga a mí pero los consejos que tú con claridad vas viendo que vienen del Espíritu Santo para ti esos consejos si te obligan a ti esos consejos si te obligan a ti y esto vale para muchas cosas si Dios te está mostrando por ejemplo hey tienes que cuidar más tu salud oye tienes que cuidar más tu salud Dios te lo está diciendo ese también es un consejo no todos los consejos son para el prójimo o Dios te está diciendo tú puedes orar más porque tus oraciones son tan deprisa tan superficiales si luego tú caes en una grave tentación no digas que Dios no te advirtió entonces lo que estamos diciendo es un poco largo de explicar esto pero es que nunca lo habíamos explicado así me parece y es bueno hablarlo los mandamientos obligan eso está claro siempre los mandamientos obligan los consejos obligan si los consejos obligan pero los consejos que yo recibo me obligan a mí y como dicierno yo cuáles son esos consejos bueno hay muchos elementos principalmente la voz de la propia conciencia la formación en la escritura y en la fe de la iglesia el consejo de personas prudentes si yo hablo por ejemplo con un buen sacerdote le digo mire yo algunas veces he pensado ser religiosa pero pero yo desde niña siempre he soñado con un hogar y realmente quiero ser entonces me siento dividida dice una mujer me siento dividida porque a veces me gusta ser religiosa pero yo siempre he querido tener una familia y yo creo que lo mío es tener una familia pero no estoy segura ¿qué me aconseja usted? seguramente después de un diálogo ese sacerdote encontrará un buen consejo tal vez el consejo es lo tuyo tal vez es más la vida de familia que no va a ser fácil formar un hogar educar unos hijos Dios mío es muy difícil o sea partamos de la base que no hay vocación fácil esto no es que es fácil ser esposa y difícil ser consagrada virgen consagrada esto no es que es fácil ser consagrada o difícil ser esposa ambas toda vocación es difícil toda vocación y toda vocación requiere heroísmo y por eso el criterio no puede ser que yo escojo lo fácil porque es fácil o yo escojo lo difícil porque quiero ser una heroína una superhéroe no nosotros nosotros escogemos buscando en todo cuál es el mayor bien decía San Ignacio de Loyola a la mayor gloria de Dios cómo puedo yo 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 cómo puedo yo darle mayor gloria a Dios cómo puedo qué es lo que le puede agradar más a él cuando nos hacemos esta clase de preguntas estamos buscando obedecer a los consejos no se te olvide los consejos sí son obligatorios eso nos lo enseña la historia que conté pero también nos enseña otra cosa y es que Dios 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 no va a dejar de ser Dios por una desobediencia que yo tenga recordemos cada pecado es una desobediencia que tal que Dios dijera no se tomó la sopa era la sopa que tenía que haberse tomado queda desechado para siempre irá a los profundos infiernos como así que le doy una sopa y no se la toma mal 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 muy mal a los profundos infiernos porque no se tomó y esa era una desobediencia es ridículo por supuesto claro uno también ha cometido otras desobediencias más graves en mi propia historia esto lo he contado muchas veces y siempre repito lo mismo no es algo de lo que yo me siento orgulloso yo tuve un primer llamado una primera invitación a la vida sacerdotal cuando yo tenía 15 años de edad pero después apareció la maravilla de la ciencia y la matemática y las olimpiadas y el trabajo y yo realmente me olvidé del llamado de Dios y me aparté de la oración y dejé todo lo que podía alimentar mi vocación yo lo dejé ¿qué tal que Dios en ese momento hubiera dicho yo ya le hice un llamado no respondió el llamado a los profundos infiernos Dios hubiera podido decir eso pero Dios en su providencia a pesar de mi desobediencia buscó otra manera en esa otra manera estuvo presente como seguramente ya muchos saben la Santísima Virgen María y a través de ese nuevo llamado el Señor reconquistó mi corazón y en esa reconquista aquí estoy entonces no debe partir uno de la base de que toda desobediencia lleva a condenación lo que debemos decir es que la desobediencia nos pone en riesgo la desobediencia nos pone en riesgo y ese punto si debemos decirlo aquí entonces decimos dos cosas la primera es que la obediencia la obediencia es a los mandamientos y a los consejos si tú honestamente si tú honestamente te diste cuenta que Dios quiere algo de ti así sea difícil así suponga un sacrificio un esfuerzo pero tú te diste cuenta que realmente Dios quiere eso de ti estás llamado a obedecer ¿por qué? porque si no me va mal no, eso sería obedecer por miedo lo hermoso es obedecer por amor responder al amor con amor entonces aquí escribimos la verdadera obediencia a la que siempre debemos tender la verdadera obediencia es por amor o sea yo no debo obedecer por miedo ese no debe ser el criterio aquí vale lo que dice la primera carta de San Juan el amor echa afuera el temor no es por temor ¿por qué quieres entrar en este camino? un camino un camino que tiene tantos sacrificios en primer lugar responde uno en primer lugar toda vida bien vivida tiene muchos sacrificios toda vida mire usted lo que es la vida de una mujer casada mire usted lo que es la vida de una mamá y dígame si eso no tiene muchos sacrificios y a veces son sacrificios de años enteros no han visto ustedes como le cambia la cara a una mamá antes de tener hijos adolescentes y después de tener hijos adolescentes ay esas mamás le salen unas cuantas arrugas y canas y adquieren una carita al final les queda una carita así como dulce como suavecita pero es un sufrimiento muy grande muchas mamás sufren muchísimo sufrimiento hay por todas partes pero bueno en tu vocación hay sufrimiento ¿por qué sigues ese camino? primero porque en todo camino hay sufrimiento en todo camino hay sacrificio en todo camino y segundo porque yo sé que si Dios me ha llamado a este camino me ha llamado por amor y si Dios me ha llamado por amor con amor le quiero responder por eso cuando a mí me preguntan ¿y usted por qué escogió esta vocación? ¿por qué vive esta vocación? la respuesta mía siempre es por amor ah y cuente la historia de su vocación la historia de mi vocación es una historia de amor mire lo que tenemos aquí como se va planteando hay mandamientos que son para todos y hay consejos que son la voz de Dios la acción del Espíritu en ti la acción del Espíritu en ti me obligan los mandamientos o me obligan también los consejos ambos me obligan lo que yo no debo hacer es creer que el consejo que Dios me da a mí es obligatorio para ti o que el consejo que Dios te dio a ti acción del Espíritu en tu vida que eso es obligatorio para mí ¿no? no es así acuérdese las dos amigas ambas cristianas y ambas buscando la santidad pero una se siente llamada a casarse y tener un hogar y tendrá sus propios sacrificios y otra se siente llamada a entregarse a Cristo en la oración en el ayuno en la vida comunitaria como sea como Dios la haya llamado ¿y qué significa eso? sacrificio ¿y por qué escoges uno y no el otro? en primer lugar todos los caminos van a tener sacrificio todos y en segundo lugar es que yo veo el amor de Dios es que yo siento el amor de Dios entonces respondemos aquí a la última pregunta la desobediencia la desobediencia tiene graves riesgos ¿cuáles serán esos graves riesgos? pues mira la desobediencia tiene como riesgo entre otras cosas tu propia felicidad tu propia realización yo conocí un joven bueno ya no es joven ya es un hombre tiene más años que yo de hecho pero bueno él de joven se sintió llamado a ser religioso se retiró se casó tuvo dos o tres hijos hace cosa de unos meses será un año me escribe y me dice yo todavía extraño el convento ya casado y con hijos casado y con hijos claro con los hijos ha tenido grandes alegrías también ha tenido sus problemas como todo papá como todo pero me llama la atención eso que que él diga después de todo ese tiempo ya con hijos que ya van siendo adultos que él diga todavía extraño todavía extraño quiere decir que él ha puesto en grave riesgo que su felicidad se va a condenar a los profundos infiernos no seguramente no de hecho es un hombre bueno él ayuda en grupos de oración evangeliza bueno hace cosas muy buenas yo creo que es un muy buen hombre es un buen hombre de verdad que sí pero fíjate que sí puso en riesgo su felicidad puso en riesgo su realización personal incluso puso en riesgo su matrimonio porque a qué mujer le gusta estar casada con un hombre que de tanto en tanto dice yo todavía echo de menos el convento una mujer seguramente lo que siente con eso es ay pues eso es lo mismo que si me dijeras que todavía echas de menos una novia que tuviste ella no se siente bien con eso entonces incluso la relación de matrimonio entra en riesgo ahí tiene graves riesgos muy graves riesgos debe decirse se va a condenar claro que no por qué hago tanto esta advertencia porque algunas veces en algunas comunidades religiosas se ha utilizado ese lenguaje como por tratar de retener a la gente entonces le dicen si usted es infiel a Dios va a la condenación esa manera de manipular el corazón esa manera de gobernar una vocación con el miedo eso no es si te vas a quedar que te quedes por esta palabra hermosa que te quedes por el amor que te quedes porque tú puedas decir como dijo nuestro Señor Jesucristo de María de Betania ella como fue que dijo escogió la mejor parte ella escogió la mejor parte nosotros debemos tener como propio el Salmo 16 que es otra lectura que les voy a recomendar espero estar acertando en el número a veces se me confunden el Salmo 16 que dice después que dice en uno de sus versículos ahí vayan revisando mientras aquí sigo hablando donde dice me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad es el 15 en la liturgia de las horas pero creo que en la Biblia es el 16 mírenlo ustedes y miran a ver si tal vez estoy equivocado entonces lo que uno debe seguir es eso uno tiene que tener un corazón tranquilo un corazón alegre porque fíjate que el corazón asustado el corazón lleno de miedo no es un corazón en paz ni tampoco es un corazón que convence a otros no puede convencer a otros no puede convencer a otros nosotros tenemos en la historia de la iglesia un caso muy importante que es el de Martín Lutero acuérdese que Martín Lutero entró de religioso por miedo miedo de que Dios me va a castigar si yo no le cumplo lo que le prometí y resulta que Martín Lutero le había prometido a Dios volverse religioso entrarse con una rama de los agustinos él le había prometido a Dios entrar de Agustino y porque lo prometió por miedo miedo de que es que este hombre tenía un miedo patológico a las tormentas a los truenos y viéndose en una tormenta espantosa le dijo a Dios si me sacas de esto si me salvas de esto me hago religioso por supuesto esas promesas dichas con miedo no tienen ningún valor ningún voto se debe hacer por miedo ninguno y él hizo ese voto con miedo y con miedo con otro miedo entró al convento ¿cuál fue el otro miedo? ya no era miedo a las tormentas en el convento era miedo a que si yo no le cumplo a Dios me va a condenar en los profundos infiernos entonces yo no quiero que Dios me condene y el miedo a la condenación lo tenía en el convento el miedo a que si me salgo me condeno si me salgo me condeno y esto se le fue volviendo un problema psicológico yo no sé si psiquiátrico porque era el miedo era el terror lo que lo gobernaba ¿en qué acabó esa historia? en que él empezó a buscar ávidamente en la sagrada escritura algo que le diera paz y encontró un mensaje muy bello el mensaje del amor de Dios el mensaje de la gracia divina pero como él no quería seguir y como no podía seguir como religioso y como sacerdote se aferró a esto de la gracia divina para pelear con su vocación que era falsa religiosa con su vocación que era falsa de sacerdote y para dedicarse entonces ¿a qué? pues dedicarse a predicar el evangelio como él creía entenderlo entonces ese es el resultado del miedo nosotros tenemos que ser gobernados por esto por el amor y por eso la manera correcta vamos a hablar aquí ahora de cómo se fortalece una vocación ya sabemos que este es el camino de una vocación entonces ¿cómo se fortalece? ¿y cómo se debilita? las dos cosas hay que verlas ¿cómo se fortalece la vocación entonces? la vocación se fortalece básicamente con tres consejos tres recomendaciones a partir de esto lo podemos ver entonces vamos a escribir aquí fortalecer la vocación ¿qué implica fortalecer la vocación? observe que cuando decimos vocación nos estamos refiriendo en modo general ¿si me explico? es decir lo que Dios le muestra a cada persona no solamente estamos hablando de la vocación religiosa o de la vocación sacerdotal estamos hablando de la vocación en general entonces ¿qué hay que hacer para fortalecer la vocación? la primera recomendación la primera recomendación la más importante es la que tiene que ver con esta palabra yo esta palabra quiero subrayarla la palabra amor esa es la primera recomendación ¿y cómo la vamos a escribir? la vamos a escribir de esta manera profundizar profundizar en el amor de Dios profundizar en el amor de Dios eso es lo primero que uno necesita usted quiere que su vocación matrimonial se afiance si deme consejos ¿qué hago yo? ¿cómo le hablo a mi esposo? ¿qué hago con esos hijos? no empiece por ahí no empiece por el esposo y los hijos empiece por profundizar en el amor de Dios sepa si usted un hombre amado sepa si usted una mujer amada conozca el amor de Dios valórelo vívalo experimentelo suplíquelo eso se puede yo le puedo pedir eso a Dios no solamente los salmos nos enseñan a decir enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad sino que también dicen consuélame también dicen muéstrame tu rostro también dicen alegra el alma de tu siervo tú tienes derecho de pedirle a Dios alegra el alma de tu siervo de tu sierva pídele a Dios esa experiencia creciente de su amor no me importa cuál es tu vocación cualquiera cualquiera que sea el primer elemento es profundizar en el amor de Dios no se nos olvide la frase que ya mencionamos el amor echa fuera el temor no dejes que tu vida la gobierne el miedo dos miedos gobernaron a Lutero hasta sacarlo de la iglesia y crear una herida espantosa que no se ha sanado y que no se sana tampoco tratándolo como si él fuera un santo algunos católicos irresponsables creen que hablando bien de Lutero tratándolo bien se van a sanar las heridas con los protestantes no lo primero es que si uno se salió del camino regrese al camino eso es lo primero entonces las heridas con el luteranismo y con el protestantismo en general no se sanan con simple diplomacia y hablando bien de los protestantes o hablando bien de Lutero por supuesto que hemos de ser digamos sensatamente cordiales y acogedores pero eso no es lo que sana las heridas lo que sana las heridas es si nos apartamos volver al camino y a Lutero lo sacaron del camino en buena parte dos miedos primero el miedo casi infantil que el tenía las tormentas y luego el miedo de que me voy a condenar el mismo lo dice el mismo dice yo no podía oír el nombre de Jesús sin entrar en pánico y porque entraba en pánico porque el oía Jesús y ya sentía ahí el juicio final el juicio final ya el se imaginaba ese momento en el que Jesucristo con mirada adusta le iba a decir id malditos al fuego eterno ya el se sentía condenado dime como se vive así dime que decisiones toma una persona así entonces nosotros necesitamos profundizar en el amor de Dios y como profundiza uno en el amor de Dios no le pidas a Dios solo guía eso hay que pedirlo pídele también alegría pídele también consuelo pídele también amor por eso nos ayuda tanto el libro del cantar de los cantares que ustedes van a meditar después de esta conferencia nos ayuda tanto fíjate la manera tan abierta casi diríamos tan descarada con la que habla esta mujer en el cantar de los cantares fíjate lo que dice que me bese con los besos de su boca que está pidiendo amame 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 con toda tu fuerza que quiero sentirme amada con todo mi ser pide amor pide amor pide alegría pide consuelo no te acostumbres a una vida triste parece un consejo tonto no lo es no te acostumbres a una vida triste tú no naciste para la tristeza tú no naciste para la melancolía tú no naciste para el miedo tú no naciste para la frustración no te acostumbres a una vida triste no 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 así no así no es pero es que hay tantas tristezas en mi vida es que usted viera padre si yo le contara si yo me desahogara con usted hay muchas tristezas en la vida muchas pero yo te repito no has nacido para una vida triste no y esto es lo primero la persona triste fácilmente escoge mal ¿sabías eso? la tristeza tiene una gran capacidad para llevar a las personas a escoger mal porque la tristeza está unida a esta clase de sentimientos mire esta clase de sentimientos que tiene la tristeza yo no valgo si yo no valgo usted que quiere quiere A o quiere B pues lo mejor sería A pero como yo no valgo B será la B la opción B pero yo quería la A pero como nunca me dan lo que yo quiero déjenme la puerca B esa la tristeza lleva a escoger mal la tristeza va unida muchas veces al resentimiento a la revancha o a buscar un consuelo sucio así no es así no es entonces tenemos que pedirle a Dios con el salmo alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti ese salmo está por una razón ese salmo no le sobra a la Biblia consuélame con tu promesa no le pidas a Dios te repito por última vez no le pidas a Dios solamente solamente guía porque el que pide solamente guía es como el obrero que llega al trabajo aburrido y amargado triste y melancólico y hoy que mandan a hacer le toca pegar ladrillos toda la mañana yo sabía esa es mi vida esa es la vida mía entonces no le pidas a Dios solo instrucciones a Dios no se le piden solo instrucciones a Dios se le pide amor a Dios se le pide consuelo alegría fuerza esa es la vida rica que debe tener una esposa con el esposo esa es la vocación tan linda que ustedes tienen esa es la vocación hermosa entonces no es que yo escogí usted que vida escogió la única que me merezco frustración y tristeza de aquí hasta que me muera y después pues creo que no me condenaré pero habrá purgatorio hasta el fin del mundo profundizar en el amor de Dios segunda recomendación para fortalecer la vocación necesitamos crecer en la gratitud crecer en la gratitud ¿por qué esto es tan importante? porque la gratitud une tu corazón al bien y abre tus ojos a lo bueno ¿de qué habla la persona triste melancólica? ay yo si soy muy de malas muy muy de malas todo me sale mal entonces cuando nosotros aplicamos la gratitud ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo una operación maravillosa que es abrir los ojos ¿sí? porque la persona que muchos hemos sido así la persona frustrada amargada resentida o triste cuando va a ver los males abre esos ojos todos los males que me han llegado le llega algo bueno cierra quien sabe no sé así como una religiosa que no sé si se las he presentado se llamaba Soslayo la hermana Soslayo entonces hay gente que todo mira los bienes los mira así como eso quien sabe eso entonces entonces entre entre el Soslayo el escepticismo la distancia la palabra gracias es maravillosa di muchas veces la palabra gracias di muchas pero muchas veces la palabra gracias agradecelo agradecelo todo dando gracias a Dios por todo nos dice San Pablo dando gracias por todo hace poco predicaba un sacerdote y decía una cosa muy bonita basada en San Agustín uno tiene que acostumbrarse a agradecer hasta los errores que ha cometido porque Dios es tan bueno y es tan poderoso que hasta en las equivocaciones y los errores saca cosas buenas saca muchas cosas buenas entonces la gratitud y la gratitud ¿para qué ayuda? ayuda para que se haga realidad lo del salmo aquel que no me corrigieron si era ese o no era ese si es el 16 en la numeración de la Biblia alegra ¿cómo es que dice? me encanta mi heredad me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad para llegar a esa frase hay que crecer en la gratitud agradezca a las personas agradezca a todos a los chicos a los grandes a los poderosos y a los humildes denles gracias no le cueste abrir su boca para decir gracias no le cueste abrir su corazón para decir gracias gracias al Señor eso hace que usted fortalezca su vocación hace que usted tenga los ojos abiertos al bien le voy a contar esto cuando usted le hablan de discernimiento siempre hay que pensar en lo bueno para buscarlo y lo malo para evitarlo obviamente 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 se necesita discernimiento que va a ser el tercer consejo que ponemos aquí pero le voy a decir una cosa de las dos cosas que son necesarias en todo discernimiento mirar lo bueno y mirar lo malo es mucho más importante mirar lo bueno y a eso le ayuda la gratitud pero póngale cuidado y le explico por qué mire imagínese usted un muchacho que está terminando su secundaria y usted le pregunta a ver Alfredo usted ¿qué quiere hacer? bueno yo no quiero ser astronauta bueno correcto pues si no vas a ser astronauta realmente hay muy pocos astronautas pero ¿qué quieres hacer? yo creo que yo tampoco voy a trabajar en las minas ah bueno ¿qué más? creo que tampoco voy a ser atleta ni cantante bueno si ya has descartado cuatro o cinco cosas pero ¿qué quieres hacer? yo creo que yo no soy bueno para la carpintería usted se imagina cuántas cosas tiene que descartar para más o menos saber lo que sí quiere entonces la pregunta ¿cuál es a usted que sí le gusta? ¿qué es lo que le gusta a usted? yo no voy a poner así yo iba a poner una empresa pero yo creo que yo no voy a poner una empresa bueno no va a poner empresa entonces ¿qué va a hacer? tampoco voy a ser profesor de preescolar bien ya llevamos como ocho cosas descartadas ¿qué? ¿qué? ¿qué es lo que va a hacer? no voy a ser pintor y escultor creo que tampoco uno necesita uno necesita saber qué es lo que sí quiere qué es lo que te atrae entonces hay que discernir esto es lo tercero discernir discernir ¿cómo? pues necesito mirar lo bueno y lo malo ¿cierto? pero vamos a poner aquí para que no se nos olvide discernir mirando ante todo lo bueno discernir mirando ante todo lo bueno entonces ¿usted quiere casarse? pues no sé no sé porque eso con tanto niño llorón tanto niño enfermo tanto niño desobediente tanto problema que hay en este no yo creo que yo no me voy a casar ¿está bien hecho ese discernimiento? no no ese no es un discernimiento bien hecho ¿por qué? porque se centró solo en lo malo sea que su vocación sea para casada o no casada ese no es un buen discernimiento porque miró solo lo malo yo estoy seguro que la mujer que se casa no se casa pensando qué dicha tener unos hijos bien rebeldes bien problemáticos ella no se casa buscando lo malo ¿cierto? ella se casa buscando lo bueno entonces si usted quiere hacer un discernimiento busque ante todo lo bueno lo bueno que tiene cada vocación todas ya lo hemos dicho varias veces todas tienen dificultades todas tienen sacrificios todas todas ¿usted ha pensado ser religiosa? yo creo que eso con tanta soledad que les toca a esas mujeres no eso las ve uno ahí solas no tienen unos hijos no tienen unos nietos nadie las llama no yo creo que yo no yo no sirvo para esa soledad ese no es un discernimiento bien hecho ¿cómo ha pretendido discernir esa persona? se ha fijado en lo negativo se ha fijado en lo malo y a partir de ahí ha tratado de sacar la conclusión así no es entonces uno tiene que mirar ambas cosas todo va a tener problemas y los problemas pueden llegar a ser serios yo me acuerdo el caso de una muchacha que quería entrar a no sé qué comunidad ella tenía como un cierto ¿cómo lo llamo que sea respetuoso? como un cierto trauma con la cuestión sexual ella tenía como un cierto trauma siempre he pensado que ella era completamente virgen físicamente hablando biológicamente hablando pero las veces que hablé que después ya realmente no conversamos tanto pero las veces que hablé con esta chica ella con mucha frecuencia hablaba del tema sexual pero siempre en un lenguaje como de repulsa y como de casi asco y como de cierto dolor como quien dice eso debe doler mucho eso tiene que ser muy complicado muy doloroso y yo digo bueno y las mujeres que se casan y las mujeres que quieren tener un esposo y las mujeres que tienen su vida íntima natural normal con el esposo que se la pasan sufriendo sufriendo y sufriendo yo no creo eso debe tener también su parte buena entonces ese es un discernimiento mal hecho eso de que yo me voy de religiosa porque qué impresión y como que qué asco y como que qué dolor todo lo sexual ese no es un discernimiento bien hecho lo sexual tiene que tener obviamente si se vive bien tiene que tener su ternura y su dolor y su placer obviamente si no lo tuviera la gente no haría eso o qué o todas las mujeres son violadas eso tampoco es cierto a pesar de lo que diga el movimiento me too eso no es cierto entonces el discernimiento hay que hacerlo mirando lo bueno en el camino que uno toma uno tiene que mirarlo bueno también tiene que mirarlo malo pero no se les olvide el caso del muchacho ese que después de cuatro días todavía estaba descartando cosas yo creo que yo no sirvo para estar recogiendo café yo no sirvo para eso para estar barriendo en un hotel tampoco sirvo para estar reparando una máquina tampoco sirvo cuatro días descartando cosas hay no así no es el discernimiento usted tiene que mirar los problemas pero usted tiene que mirar sobre todo qué es lo bueno y es en lo bueno donde Dios te va a hablar y es en lo bueno donde Dios te va a mostrar su amor tú vas a tener unas renuncias claro que las vas a tener claro que vas a tener unas renuncias pero después de que tú hagas tus renuncias y en medio de tus renuncias hay cosas buenas entonces si tú cierras tus ojos y tú piensas lo que es una vida consagrada al Señor por ejemplo y tú descubres que hay aspectos de esa relación única única con Dios hay aspectos que te aceleran el pulso que te enamoran buen punto buen discernimiento quiere decir que con mis hermanas vírgenes consagradas todas estaremos siempre felices todas nos vamos a querer va a ser una fiesta permanente todas juntas ya no va a ser una fiesta permanente habrá problemas habrá divisiones habrá discusiones habrá malos entendidos pero yo no voy a definir mi vocación por los problemas yo no voy a definir mi vocación por lo malo más bien si me fijo en lo bueno podré superar lo malo eso es lo que hace también la mujer que se casa y entonces bueno usted se va a casar con ese hombre pero ese hombre que yo no sé como tan serio que parece como bravo a todas horas usted porque se casa con él pues sí él es un poco serio pero pero es que yo veo otras cualidades ve así es como ella se casa yo le veo otras cualidades yo veo cosas muy bonitas en él me parece que es una persona noble agradecida servicial y hace toda una lista de elogios entonces ella ¿por qué se va a casar? por la lista de elogios y lo malo lo está mirando si no lo está mirando peligro porque entonces quiere decir que está ilusa mal mal así no es ella tiene que mirar también lo malo pero lo que lo mueve a uno es lo bueno y en discernir tu vocación y en fortalecer tu vocación hay que mirar lo bueno hay que mirar lo bueno y última recomendación y terminamos esta reflexión última recomendación a ver esta es una medida de prudencia la voy a decir primero así con palabras hay gente que se ríe de todo y hay gente que no se ríe de nada son dos extremos que no convienen la persona que se ríe de todo tal vez puede ser superficial la persona que no se ríe de nada tal vez tiene como amargura o tal vez es una persona demasiado dramática yo entré a mi comunidad el día 27 de diciembre de 1984 hace 35 años recién cumplidos el día 28 de diciembre llegué a la ciudad de Villa de Leyva donde fue mi primera etapa en la comunidad que se llama prenoviciado ahí estuve mi prenoviciado llegamos varios varios unos muchachos de Santander de Boyacá de Bogotá no puede faltar un paisa bueno allá todo el mundo perfecto muy bien había un muchacho al que rápidamente le pusieron apodo el obispo este muchacho no hablaba era un prenovicio como yo él no hablaba él daba declaraciones todo lo de él era serio es una vocación santa es una vocación seria Dios nos ha llamado con todas las consecuencias que esto trae serio o sea realmente le tenían varios apodos el otro apodo era boleta de captura porque él era porque él era serio como una mal hecho cierto uno no debería poner apodos pero la gente es así la gente pone apodos entonces él se llamaba el obispo se llamaba boleta de captura porque porque una boleta de captura pues no tiene nada de chistoso usted usted le llega su boleta de captura eso eso no tiene nada de gracioso demasiado serio entramos el 28 de diciembre los apodos se los pusieron el 28 de diciembre pero no hubo tiempo de gastar mucho los apodos el primero de enero se fue porque resulta que era tan trascendente todo la vida la muerte la salvación o la condenación todo era tan serio todo era tan grave todo era tan terrible todo era tan dramático se retiró con quien se casó después con una mujer que le enseñó lo más simple del mundo a reír le enseñó a reír porque él no sabía reír este pobre muchacho no sabía reír entonces se consiguió por allá una novia que era muy chistosa una chica bonita agradable pero sobre todo eso que que le sabía o sea se burlaba de él de tal manera que hasta que lo hacía reír así se salvó ese hombre yo digo se salvó porque quien sabe donde acaba una persona así tan trascendente tan seria entonces en el discernimiento y para fortalecer la vocación uno debe recordar no todo es serio no todo es broma y hay que saber vivir ambas cosas no todo es en serio no todo es en broma gracias a Dios tengo varios santos a favor de esto don Bosco por ejemplo se dio cuenta que era muy importante reír muy importante y él se dio cuenta que mientras que mientras ustedes saben que su principal trabajo fue con jóvenes no él se dio cuenta que mientras él no lograba reír con un joven todavía no le había tocado el corazón oiga ese criterio yo sé que le he tocado el corazón a un joven eso sentía don Bosco cuando puedo ya reír con él o él conmigo cuando eso no sucede algo mal anda y efectivamente tengas en cuenta que la mayor parte de los jóvenes con los que trató don Bosco eran jóvenes llenos de problemas muchos de ellos sin hogar eran jóvenes esto es en la ciudad de Turín al norte de Italia eran jóvenes que habían venido a la ciudad en época de industrialización de Italia que no existía Italia como tal Italia se unificó al final del siglo XIX y esto sucedió a comienzos del siglo XIX pero estaba en un proceso de industrialización sobre todo el norte de Italia que fue lo primero que se industrializó y la ciudad de Turín junto con otras ciudades del norte como Milán fue siempre un pilar del avance de la industrialización entonces fue un fenómeno de urbanismo acelerado lo que llevó a muchos jóvenes que venían del campo a llegar a la ciudad y a veces no conseguían nada entonces hubo un problema de injusticia social un problema de pandillismo un problema grave y las respuestas de la gente cuáles eran más policía más ley y más cárcel don Bosco vio las cosas de otro modo o sea que ese es el tipo de joven con el que trabajó don Bosco y él se dio cuenta que era importante reír y él no tenía problema en ser hasta un poquito un poquito que me respeten que no se sientan irrespetados quiero decir los salesianos pero don Bosco no tenía miedo de ser un poquito payaso un poquito payaso con tal de lograr esa relación llaman ahora ese rapport esa relación con la otra persona esto es importante en la vocación una vocación demasiado seria se vuelve una boleta de captura y entonces todo es así serio trascendente entonces un día le decían al muchacho este Noel era el que decía un día nos tendremos que morir un día nos tendremos que morir hasta que el otro le dijo pero los otros días no si un día nos tendremos que morir pero los otros días no nos hemos muerto todavía entonces tampoco tanta cosa tanto piso tampoco eso tampoco es sano para nada además ¿sabe cuál es el problema cuando la vida es demasiado seria? que las personas no solo se vuelven muy dramáticas sino que las personas elevan sus expectativas no voy a entrar donde los dominicos la orden de teólogos doctores misioneros wow entonces es la gran orden luego entra uno y empieza a encontrarse a fray fulano fray sutano uno dice y esto que contiene entonces cuidado las decepciones vendrán y las personas que son demasiado serias a veces tienen unas expectativas que nadie se las va a llenar nunca cuidado con eso no se puede ser demasiado serio además las personas que son demasiado serias con mucha facilidad son también personas demasiado sensibles y el exceso de sensibilidad dificulta la vocación cualquiera que sea porque una persona que tiene una sensibilidad excesiva es una persona que está tropezando todo el tiempo y usted porque me mira así y ahora ahora que le dice se le perdió uno igual entonces y está uno con una sensibilidad y todo le duele y todo le talla y la gente no si como una hermana que la llamaban pinzitas porque siempre había que tratarla como con pinzas la hermana pinzitas porque todo con ella es así así como pisando cáscara de huevo como que cuidado se le dice cuidado se dolió ya se ya se perturba otra vez ya no está mal otra vez está mal muy difícil muy difícil pero tampoco irse al otro extremo de que todo sea en broma eso tampoco funciona que nuestra alegría sea profunda sana espontánea lista para ser compartida eso se dice en nuestro Padre Santo Domingo su rostro alegre alegre un corazón limpio un rostro alegre eso es hermoso eso es hermoso y eso es propio de una vocación bueno entonces aquí tenemos aquí tenemos este primer esquema que lo podemos llamar una primera aproximación a la vocación primera aproximación yo sé que algunas de las aquí presentes ya llevan muchos años pero sabe una cosa yo hablo de esto y siento que me rejuvenece el corazón no olvidemos no olvidemos las raíces no olvidemos de donde hemos salido no olvidemos que esto es lo que Dios ha hecho por nosotros entonces ahora sí podemos poner nuestro título nuestro título es primera aproximación a la vocación primera no solo en el tiempo sino primera sobre todo en su importancia primera aproximación a la vocación cuando tengas dificultades cuando tengas dudas vuelve a las raíces vuelve a las raíces vuelve a esta historia de los consejos vuelve a la historia de que Dios te habla de que Dios te ama de que no eres una historia acabada que Dios te sigue escribiendo tú eres una obra en construcción y yo también date cuenta de que es necesaria la obediencia es lo mejor para ti pero la verdadera obediencia es solo por amor desobedecer trae graves riesgos pero jamás diremos que por una desobediencia se perdió para siempre la salvación eterna siempre volvemos a la misericordia del Señor haya sucedido lo que haya sucedido en nuestras vidas y luego unos pocos consejos para fortalecer la vocación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo les invito a permanecer un momento en silencio y solamente piense de estos cuatro consejos cuál es el que más necesita tal vez usted en este momento de su vida de esos cuatro consejos piénselo un momentico y de esa manera cerramos este tiempo nos quedamos en silencio en silencio y de esa manera y de esa manera que nos quedamos en silencio que nos quedamos en silencio